Antes de llegar a manos del consumidor final, las prendas recorren un proceso, que es el diseño, la fabricación y, por último, la implantación en nuestras tiendas. En nuestro caso, todo el proceso de diseño y puesta a punto del producto lo realizamos en nuestro estudio y en nuestras oficinas en Madrid. El proceso de diseño comienza recopilando información. El primer paso es asistir a ferias especialistas del sector, bien de tejidos o de modas, donde recogemos diferentes tendencias por colorido, temáticas, ambientes, etc. También realizamos shopping en las diferentes ciudades más importantes del mundo de la moda. El diseñador de moda es aquel que diseña la prenda. Selecciona un tejido, un acabado, un estilo, un fitting. El diseñador gráfico es aquel que desarrolla todo lo que son los estampados, o lovers, posicionales, por ejemplo, que lleva una camiseta. Con todas estas ideas de inspiración, nuestros diseñadores realizan un panel Mood, que es donde materializan, de alguna manera, el colorido, el ambiente y las formas que vamos a utilizar como fuente de inspiración para desarrollar nuestra colección. Cada uno de los departamentos, una vez que ha hecho todo el trabajo de recopilación de información, expone en grupo todas y cada una de las diferentes colecciones que se van a desarrollar. Marketing y comercial son los que dan el ok definitivo para que esa colección siga adelante. El siguiente proceso es traducir ese diseño a una prenda que se adapte al cuerpo humano. Para ello, tenemos la figura del patronista, que realiza todos los ajustes y desarrollos necesarios para realizar este trabajo. Una de las labores más importantes del patronista es desarrollar los patrones base de todas y cada una de las prendas de las colecciones. Para ello, tenemos una mesa digitalizadora, mediante la cual introducimos en un ordenador todos estos patrones. Esta herramienta es muy útil porque podemos enviar el patronaje que nosotros queremos a nuestros fabricantes. Y posteriormente, podemos imprimirlos en un plotter, que es una impresora a gran tamaño, donde podemos imprimir todos esos patrones. Una labor fundamental del equipo de patronistas es probar todas y cada una de las prendas que recibimos. Para ello, cogemos el prototipo, lo probamos sobre una modelo y a partir de ahí hacemos las rectificaciones necesarias hasta que la prenda sienta perfectamente. Dentro de nuestras instalaciones tenemos el laboratorio, donde hacemos a las prendas, a los tejidos, diferentes controles de calidad, como puede ser el peeling, la resistencia de costuras, resistencia a la abrasión. El peeling es la facilidad que tiene un determinado tejido a la hora de formar las conocidas bolas. Hacemos análisis a todos nuestros tejidos para comprobar que cumplen nuestros estándares de calidad. Una vez que tenemos todas las prendas en nuestras oficinas, hacemos una implantación ficticia de cómo quedaría esa colección. Así que haremos que todos los criterios de colorido y estilo se han seguido. A nivel de diseño, nuestro trabajo termina cuando estamos satisfechos y vemos que esas prendas dan satisfacción a nuestros clientes.